El porcentaje representado con una línea y dos círculos Es la fracción de un número que representaría el 100% Ejemplo, el 50% de 20 vendría a ser 10 El 10 representaría el 50% y el 20 el 100 Algunos ejemplos en la vida cotidiana Sería cuando vamos a comprar en cuotas algo en descuento y con recargos Otro ejemplo se encuentra en la política Un ejemplo conocido es el porcentaje de los que se postularon en las elecciones O con la tarjeta de crédito que te muestra tu dinero y ese sería el 100% Pero digamos que hasta un 25% y el banco te notifica cuánto gastaste O un ejemplo conocido es el aumento del precio del dólar y la inflación en Argentina Algunos de los ejemplos de cómo calcular el porcentaje de cuánta cantidad de dinero son Es por ejemplo, para hacer el 20% de 5000 tenemos que usar el 20 como numerador y el 100 como denominador Luego dividir el 20% lo que nos daría 0,2 Al final tendríamos que multiplicar el 0,2 por 5000 para llegar al resultado final Es decir, 1000 Por ejemplo, para conseguir el 50% de 10.000 tomaríamos el 50 como numerador y el 100 como denominador Después los dividimos, es decir, 50% lo que nos daría 0,5 Después multiplicar el 0,5 por el 10.000 llegando hacia el resultado de 5000 pesos Muchas gracias por escucharnos Antes de decidirnos, les comentamos el artículo de hoy Si un libro cuesta 7.000 pesos y tiene un descuento del 20% ¿Cuál es la cantidad descontada? Ahora sí, hasta el próximo video